Y hablando siempre de accidentes de tránsito sobre la ruta interamericana en el kilómetro 17.5 también se registró uno. En esta situación, pues bueno, el piloto de un pico perdió el control del volante y se empotró destruyendo por completo la baranda del ingreso al paso a desnivel del cruce de Ciudad San Cristóbal en Misco. Los bomberos voluntarios acudieron inmediatamente a la llamada de emergencia al sector para poder cubrir esta situación y apoyar así a la persona afectada. Indicaron que el piloto no fue identificado, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial. Los cuerpos de socorro hacen un llamado a conducir con mucha precaución, especialmente en este punto que recuerda usted que constantemente se registran accidentes de tránsito y también muchas vidas se han perdido en este punto exacto.